Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. Saludar a todos los ambientes futboleros, a todas las amigas futboleras y a los amigos futboleros que nos siguen en Chile y en Sudamérica, en todo el mundo que nos siguen. Hoy día se enfrenta a la Universidad de Chile de visita por cuarto de final. La llave de vuelta contra el poderoso Cobreloa. Cobreloa, un equipo bastante histórico de nuestro país. Tenemos unos invitados, Benjamín y Cristóbal están comiendo. Y decir que no podemos mostrar los goles por derecho de SDF. Tenemos a un gran invitado, Pavlovich, el jugador croata. Saludar. El jugador croata. ¿De ahí está la pencha, Benjamín? No. El layer 2 a 1, la 1, con doble de Angelo Arauz. Saludar a todos los amigos que nos han seguido por todo este proceso del canal porque somos mucha gente. Y si tú no estás suscrito, no dudes en suscribirte y en activar la campanita para las notificaciones. Hacemos videos de reacciones, visitas a estadios y entrevistas a jugadores. Así que apoyen a unos amigos. A eso hoy lo invitamos a ver la última entrevista que subimos. Ah, sí, la última entrevista que subimos del capitán de Santiago Juan, Ezequiel Luna. Que la vean, está muy buena el reato que compartimos con Ezequiel. Sí, y también la otra también, la de Luka Giovini, el arqueador 1 en la carrera. Así que visiten, o sea, revisen las dos entrevistas que acabamos de subir. Vamos, loco. Cambo, tenéis que arbitrar bien. Acercate que no estábamos viendo el partido de la boda. Vamos. Vamos, loco, vamos. Estábamos viendo, grabando, sí. Muy bien, gracias, Pablo, por esa acotación. Gracias, Pablo, por corregirnos, quedó eliminado el campeón de Copa Chile, Santiago Vanders. Comenzó. Ah, comenzó. Quedó eliminado Colo-Colo, quedó eliminada la Católica, así que hay bastantes sorpresas en la Copa Chile. Raúl Olívar, señores, señores, acá está Arauz y también Bosayor. Un enemigo autorizó el árbitro. Paso de largo Arauz, viene Bosayor al centro, arreglo, pasó a la derecha. ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Por sobre el horizontal, quedó resentido Mario Parra. ¡Pasó de todo! ¿Qué pasa el chamo? Buena, buena, buena. Mira. ¡Ah, cuánta era la pilla! ¡Ah! ¡Ah, esta otra vez sobre el chamo Soqueldo! ¡Ay, ay, ay! ¡No la pasa chévere! Implicándose por el sector de la zurda. Centro que viene arriba, al rebate de Camilio de Camilio de Camilio, por sobre el horizontal. Subía Romero, venía con todo, señoras y señores. Entra vida, 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 vida. Entra vida de Croacia. De Croacia. De mañana abajo. Su final. Buen a Dios, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido, Fabriero? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo el día? ¿Cuántas vueltas le ha ido el bus? ¿Salud ahí? ¿Cuántas vueltas, oye? ¿Todo algún recuerdo que tuve cobreloja? Eh, no, no tengo. ¿Ninguno? Ah, no, sí. ¿Oye, no, sí? Eh, me acuerdo del equipo del 92, güey. 92. 92 cuando estaba... No, pero... ¿Tú sinés qué? Juanito Cobra Rubia. No, no. Ah, el cobreloja. No, pero el cobreloja. No, sí, el cobreloja. El cobreloja. Oye, mandarle un saludo a todos nuestros suscriptores de Argentina, que nos han mandado todos sus cariños en estos últimos videos que hemos mandado. Obvio. A los argentinos que los queremos tanto. Sí. Algo al respecto. El cariño trasandino lo hemos... Nosotros que los queremos tanto. Dale, Seymour, dale. Falta, 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 falta. No reclames, si fue falta. Vamos al bar, al bar, al bar. Mira lo que vos, acá estamos en el bar. Acá estamos nuevamente en el bar. Alvaro, ¿qué es donde dice el bar? El bar me va a decir lo siguiente, eh. Espera. Están tomando una rocha. Alvaro, por favor. Alvaro, por favor, dice el bar. Oye, con pan, te veo. Qué penal esa, güey. Oye, nada. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vine, cóbrelo. Acá está Seymour, viene, 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 yo te voy enreros. Colón. No, tío. Te lo jodas. Mira que buena, que buena. Gol. ¡Viene Angelo, lojo! ¡Viene Angelo! ¡Angelo, Angelo! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No gastéis más! ¡No gastéis más! ¡Vamos Angelo! ¡Vamos Angelo! ¡Vamos! ¡Llegaste! ¡Mira! ¡Mira cómo la recuperan! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ya le acusó esto! No, no estoy diciendo eso... ¡Buena, buena, buena! ¡Dale, dale! ¡Pero qué tira el taco! ¿Pero qué tira el taco? ¿Pero para qué tira el taco? ¡Mira, mira, mira! ¡Pégale, poscaroca! ¡Al otro lado abre la torre! ¡Estamos Torito! ¡Mira cómo pasa! ¡Oh! ¡Mira cómo pasa adelante los locos! Era bolazo con cena... ¡Ahí está! ¡Va a comenzar, señoras y señores! ¡Vamos! ¡Comenzó, comenzó! ¡Comenzó a rodar de pelotita en el grabado del zorros! ¡Va a venir el córner! ¡Lanzamiento de esquina! ¡Lanzamiento de rincón! ¡El río Javier Arriba con la sección! ¡Gol! ¡Venegas, venegas! ¡Venegas, venegas! ¡Venegas, venegas! ¡Venegas! ¡Bien, malada, malada! ¡Bien, malada! ¡Te mereces ese gol! ¡Te mereces ese gol! ¡Aaah! 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 ¡Loca! ¡La guatona! ¡La guatona! ¿Ya? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Kantese! ¡Ah, Copa! ¡Sí, miradle! ¡ preview! ¡Anda la kilograma! ¡Cuérdate! ¡Dueno, tjustita! ¡Cuérdate! ¡Uy! ¡Hola! ¡Ya no! ISABRÍAZ GOOOOOOOL Y después le va a ser concuso. Es bueno absurdo porque después le va a trabaría... Mira, mira, mira como le mete el pie, mira como le mete el pie. Es penal. Fue penal, se tocó la pelota. La tocó la primera, no, para mí es confuso eso. La pelota se le fue. Eso no ha indicado el paráquil de penal. Vaya a volar al reglamento 5 de la oficina. Siga que sea el objetivo. Acá está Héctor Arturo Sagüesa, el rey de Arturo. El rey que sacó el centro de arriba a cabeza. El rey de Arturo Sagüesa, Miguel. ¡Gol! 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 No r' ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué no! ¡Gol! Yoli Guerrera, hermano, que saburada. ¿Dónde está esa jugada? ¡Oh! ¿Viste? Tenía razón. Malos cambios. Pero ¿cómo marcamos así, hermano? ¿Cómo marcamos? ¿Dónde está esa jugada? ¡Ah! Yoli Guerrera. ¡Ah! Matías Fernández entró. Sí. Hizo el gol. Buena usted. Guatías Fernández. Mira, mira. ¡Ah! 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 ¡Otro su identidad! ¡No podía! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ega! ¡Lleva! 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 ¡Mira! 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 ¡No! ¡Mira lo de Voseyur! ¡Lleva! ¡Mira! 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 ¡Golán, Golao! ¡Golán, Golao! ¡Bien! ¡Bien, hueón! ¡Suelo! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Y ya tres! ¡Bien, Golao! ¡Bien, bien, bien! ¡Golán, Golao! ¡Angelo! ¡Golán, Golao! ¡Golán, Golao! ...da la clasificación a los semifinales a la Universidad de China. Envío que viene por la cabrera de Boa. Golpe de cabecera. ¡Golán, Golao! ¡Terminado, terminado, terminado! ¡Vamos bien, hombre! ¡Seguimos! ¡Golán, Golao, loco! ¡Golán, Golao! ¡Bien, bien, bien! ¡Golán, Golao! ¡Golán, Golao! ¡Buen, bien! ¡Mira, ven, bien! ¡Golán, Golao! ¡Golán, Golao! ¡Buen, bien, bien! palestino o Cobre Sal le ganamos a Cobre Loa, Leandro Venegas, Torito Díaz y Ángelo Arabo los goles estábamos aquí con los amigos y estaba padre, por tanto que ganamos Calama teníamos que estar un poco anotado si no, tenía un poquito de radio porque se iba ganando 2-0 pero encima no empatan este equipo con respeto a los amigos de Cobre Loa pero no tenían nada que hacer bueno amigos si les gustó el video no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse al canal si les gustan y nos vemos en el próximo video, chao ¡Atención a la verdad a ustedes, chis! ¡Chis, le! ¡Chis, chis, chis! ¡Le, le, le! ¡Universidad de Chile! ¡Quieres, guiores, 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 guiores! ¡Quieres, guiores, guiores!